Hola de nuevo, mi nombre es Fran Arbeza Nara Flores, hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso de GNU Linus en el servicio de DNS, un curso gratuito, y en esta ocasión vamos a explicar o a definir un poco lo que son los registros o tipos de registros de DNS, ¿vale? No sin antes recordarte que si te gusta el video, te gusta el curso, te ha gustado todo lo que hemos compartido, suscríbete a nuestro canal, no está de más, es gratis, comparte el video, activa la campanita, dale me gusta, etc. Bueno, antes de empezar a mirar estos registros sencillos que tenemos acá, cabe resaltar que en DNS existe una gran cantidad de registros adicionales, que lo podemos encontrar acá en la Wikipedia, ¿no? Encontramos diferentes cipulos de registros, los más clásicos son los A, los registros A que vemos acá, ¿cierto? Los 4 A que hacen referencia al IPv6, esos son hacer referencia a IPv4, hacen referencia a IPv6, tenemos otros, por ejemplo, como el DNS Key, es para efectivamente tener un registro DNS seguro, cabe resaltar que algunos de estas cantidades de registros, todo tipo de registros de DNS, no siempre lo vamos a utilizar. Acá realmente en el curso gratuito vamos a hablar de los sencillos, de los básicos, que más nos vamos a enfrentar en el día a día, algunos otros registros como los OAS, como los SRB, etc., los DNS realmente poco se tocan, realmente cuando son muy, muy distintos, ¿no? Entonces acá tenemos algunos con su correspondiente definición, ¿cierto? ¿Cuál es lo que cumple la descripción? La firma de NSSEC, bueno, una firma, un registro único, propietario o no propietario, etc., ¿no? Entonces acá tenemos los generales, realmente todos los registros que se podemos encontrar en un servidor de DNS. Desde hace un tiempo para acá, las diferentes entidades registradoras de dominios han venido realmente mejorando el nivel de seguridad de los servidores de DNS, cabe resaltar que eso es un tema paulatino, ¿no? Ya que no todas las empresas no cumplen a cabalidad el tema de seguridad a nivel de registros de DNS y de firmas, ocasionando que ocasionalmente una empresa, por ejemplo, a nivel de correo electrónico, no reciba correos electrónicos de una empresa que tiene los servidores de DNS mal firmados, rechazando los correos. Entonces, es una práctica, realmente eso es poco a poco, eso no es de un año, dos años, tres años, de diez años o más tiempo, que se vaya adoptando esta buena práctica de hacer buenos registros de DNS y asegurarlos adecuadamente, ¿no? Pero, vamos a irnos realmente a nuestro archivo. Acá tenemos los más utilizados realmente, tenemos el registro A, que es el que les mencionaba que hace referencia a apuntadores de IPv4. Tenemos los registros 4A, que son los registros de direcciones IPv6, apuntadores hacia host de IPv6. Tenemos el CNAME, que son alias, realmente, que apuntan hacia otro nombre. Tenemos los registros MX, que hacen referencia a los servidores de correo electrónico utilizados por ese dominio o por esa empresa. Tenemos los registros NS, que define el servidor DNS que maneja un dominio o es propietario realmente de ese dominio, porque una cosa es el registrador, que puede ser GoodDaddy, que puede ser XYZ, ¿no? Y otra cosa es el servidor que contiene, pues, toda la publicación de DNS de la empresa. Entonces, ocasionalmente puede ser GoodDaddy directamente o ocasionalmente puede ser un servidor local o un servidor externo de la compañía. Tenemos el PTR, que es un registro inverso, apunta a una dirección IP, ¿cierto? ¿Qué sucede con esto? Cuando hacemos una consulta hacia una dirección IP, esa dirección IP está asociada a un host. Es muy importante este PTR cuando estamos conectando con servidores de correo electrónico. Tenemos el registro SOBA, que es el inicio de la autoridad o el registro como tal que define quién es el propietario o autoritario del registro DNS o ese registro de dominio. También tenemos los registros TXT, que son los registros abiertos, donde colocamos, por ejemplo, una llave que nos envía Google para autenticar nuestro dominio, una llave que nos envía, no sé, GoodDaddy para autorizar nuestro dominio, para registrarlo, de los postmaster, etcétera. Acá también en ese TXT es donde se colocan las firmas de correo electrónico como la DMARC, como los SPF, etcétera, ¿no? Entonces aquí es donde se definen en ese tipo de registros TXT, es donde se registran ese tipo de información, ¿no? Acá abajo tenemos un ejemplo claro. Estamos haciendo con el comando DIC. Más adelante vamos a ver las diferentes herramientas que vamos a utilizar para hacer consulta a los DNS. Dentro de los que yo más utilizo realmente está DIC, aunque encontramos a host, encontramos a ANSLOCAP, es más, hasta el mismo ping nos puede servir, pero DIC considero que es uno de los más completos. Entonces estamos haciendo DIC utilizando los DNS de Google para consultar cuáles son los servidores de DNS de linux.com. Porque como les menciono, una cosa es la entidad que tiene el nombre del dominio de linux.com y otra cosa es quién tiene los nombres de los servidores, ¿cierto? Y los nombres de los servidores están en el ENS, ¿cierto? Entonces estamos apuntando a decirnosle que venga, por favor, tráigame cuáles son los ENS de linux.com. Y los servidores de ENS y linux.com son estos, los que encontramos acá. ¿Sí ves? Vemos que tienen cuatro, pueden ser más, pueden ser menos, eso depende mucho de nuestra entidad, ¿no? O de nuestra empresa. Acá estamos realizando una consulta más global, estamos diciendo que por favor me traiga cualquier registro que haga referencia utilizando este servidor de nombres, ¿cierto? Que mira que es uno de los que traemos de acá arriba. Cualquier registro desde ese servidor de nombres hacia el dominio linux.com. Ok, excelente. Entonces miremos que acá me aparece el grep, hacemos un grep de linux.com, me aparece, todo lo que empecé con linux.com realmente, me aparece estas direcciones IPs públicas, me aparece obviamente sus ENS, me aparece la entidad o el servidor de ENS autoritario para esa, para ese nombre y vemos que el SOA o el servidor autoritario para este es este, ¿sí ves? Pues obviamente acá puede aparecer más información, realmente acá aparece más información, ¿cierto? ¿Cuáles son los servidores de correo electrónico? Las diferentes firmas y obviamente la autorización, el servidor autorizado para enviar correo electrónico. Entonces acá vemos que esa dirección, esa dirección IP de ese servidor de ese registro de linux.com, tiene como servidor de correo electrónico esta y esa de acá o toda la pool de direccionamiento IP que encontramos acá, ¿cierto? Es muy claro el resultado, ¿no? Bueno, vamos a llevar un poquitico la práctica, voy a abrir acá un momento con mi consola. Entonces, voy a utilizar el comando DIC, ¿cierto? Y voy a hacer una consulta utilizando los DNS 8.8.4.4.4 a google.com. Acá me da un resultado, como te das cuenta, acá me da que, bueno, una cantidad de información adicional, que este google.com apunta hacia esta dirección IP y el servidor DNS que me dio la respuesta a través del puerto 53 fue el 8.4.4. Si yo quito esa información, se da a entender que estoy consultando la caché de mi computadora. Obviamente esa caché también apunta al servidor DNS local que yo tengo configurado. Entonces vamos a ver lo siguiente, vamos a utilizar DIC nuevamente, más adelante la vamos a ver más a profundidad. Me interesa quién es el autoritario de google.com. Vemos que es DNS 1. Vamos a seguir esto buscando más información. Miremos que google.com tiene una verificación de Facebook. Mire el código de verificación de Facebook, ¿cierto? Este código de verificación solamente apunta a este dominio, así que si lo copiamos en cualquier otro lado no me va a servir realmente porque nos ha relacionado con este dominio, la firma de documentos y mire el registro de SPF que tenemos acá, haciendo referencia a su correo electrónico, ¿cierto? Que es SPFgoogle.com. Entonces, acá lo que nosotros tenemos realmente es una consulta a los servidores DNS de Google para saber cuáles son los correos electrónicos, cuáles son los registros TXT, cuáles son los registros a puntuales tipo A, los 4A, etc. ¿Vale? Entonces, esos son los diferentes tipos de registros que nosotros vamos a manejar. Realmente los principales que vamos a manejar son los tipo A y los iname porque va a ser directamente relacionado a nuestra empresa, ¿cierto? De forma local. Hay un registro que es el PTR que es el que ya he mencionado. Por ejemplo, nosotros apuntamos a esta dirección IP de Google. Vamos a ver, vamos a ver por acá. Vamos a buscar un MX realmente. Mira acá un MX de Google. Vamos a saber qué IP tiene. Realmente vamos a ver. Mira la IP esta. Esta IP, cuando yo consulte esta IP con un registro inverso, con un DIGI menos X, me debe de apuntar a un nombre reconocido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estos nombres ocasionalmente presentan inconvenientes en la firma de un correo electrónico. Eso no está necesario para un apuntador A, pero sí es necesario para un registro de correo electrónico. ¿Vale? Así que debemos tenerlo en cuenta. No puede ser dinámico. Así que les recomendamos que si se presenta alguna eventualidad, esto solamente lo manejan. Este registro inverso solamente lo manejan los proveedores de servicio, los que les dan las direcciones IPs. ¿Vale? No podemos modificar nosotros esto. Eso solamente lo modifican los proveedores de servicio. ¿Listo? Bueno, espero que esta pequeña clase relacionada con los tipos de registro de DNS haya sido clara. Nos vemos en el siguiente video donde ya vamos a empezar a trabajar sobre nuestro servidor DNS o a instalarlo y hacer unas pequeñas configuraciones. Así que no es más, me despido. Recuerda darle me gusta al video. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.